Mañana se vencen 6.640.000 millones de pesos de LEVACS. Como dijo, 671.000. Bien, suena mucho. Suena mucho. ¿Qué puede pasar mañana? Hay dos alternativas que no se renueven, cosa que te diría que es imposible, porque una cosa que me llama la atención es todo esto de 671.000. Hace una semana se renovaron 560.000. O sea, lo que pasa es que todo ahora está en cuerpo catástrofe porque, claro, ha habido una enorme especulación con el dólar para obligar al Banco Central, que tiene una política absolutamente errática, a subir la tasa de interés para evitar que la gente siga apostando al dólar. Yo supongo, son por supuesto cuestiones opinables, que toda esta corrida ha obedecido a presionar al Banco para que suba, 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 y mañana van a renovar al 40% o a lo mejor a más. Y el gobierno, si tiene que renovar al 42%, va a renovar porque la finanza del Banco Central está muy, aunque el Banco Central tiene reservas, y ahora este supuesto apoyo del fondo puede colaborar a nutrir más esas reservas, la idea es, presionamos, nos da una tasa que no se paga en ninguna parte del mundo, el tema es qué va a pasar después. ¿Por qué? Porque todo este proceso de endeudamiento del macrismo, todo esto que ha pasado con el Banco Central, y si nos va a llevar inexorablemente un callejón sin salida, bueno, Caputo dice que esto lo va a blindar al gobierno hasta el 2019, hasta las elecciones, es muy posible, por supuesto, porque no sólo contamos, no se va a contar sólo con el apoyo del Fondo Monetario, el Banco Internacional de Negocios de Basilea ya le adelantó al Banco Central 2.000 millones de dólares, es decir, parece que hay otros bancos que van a colaborar con esta nueva política, siempre beneficiando la especulación y el sistema financiero. La Argentina primero emite deuda y no tiene capacidad para pagarla, por eso la refinancia permanentemente, es decir, paga intereses, los intereses no puede pagarlos, capitaliza por anatocismo, y por eso la deuda crece en esto. Mirá, yo me estaba fijando, la deuda al 30 de septiembre, la deuda del Estado Central, al 30 de septiembre del año pasado, es de 305.000 millones de dólares. O sea, a septiembre del año pasado, no sé por qué el gobierno no da las cifras a hoy, por un lado. De acuerdo a la ley de presupuesto, este año hay que pagar de interés en la deuda 21.200 millones de dólares. ¿Con qué los compra? Con pesos. O sea, acá va a necesitar más pesos. O sea, la base monetaria va a seguir aumentando, eso genera, por supuesto, una inflación que no van a tener manera de controlar. Hoy está habiendo, no sé si Melconiano o alguien dijo, que seguramente el índice inflacionario va a ser el 25%. Y un gobierno que estableció en el presupuesto 2018 una pauta inflacionaria del 10%. En diciembre, en esa famosa conferencia, dijeron, bueno, no, el 15, cuando se había aprobado el presupuesto por el 10. Y ahora, cuatro meses, tenemos más de un 8%. Mientras las paritarias se cierran al 15. Por supuesto, porque acá el sector laboral es el más perjudicado siempre.